Siempre, nunca me es la temperatura, cuando me llenas de locura Un paso más y mejor, siento que crece el dolor, siento que ya no soy yo Miento, cuando te digo que no siento, como se va parando el tiempo Un paso más y mejor, un paso más y mejor, un paso más y mejor Hasta el fin, por ti, hasta el fin, hoy voy a buscarte Tengo el alma dura como una armadura 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 Siento que todo es es mesura, cuando me llenas de locura Siento que crece el amor, siento que ya no soy yo No paso más y me fui Por ti Hasta el fin Hoy voy a buscarte Tanto la madura como una madura 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 Gracias por ver el video.